Gracias por el nacimiento de Jesús en este mundo, que lo podamos conocer y seguir su ejemplo. Así como nos dice desde muy adentro de nuestro corazón, ayúdanos a confiar en ti, a aprender lo que nos hacemos y vivir reflejando tu amor. Que podamos cada día sentir lo maravilloso de estar vivos, compartirnos el generoso entre nosotros, a aceptar las cosas difíciles que a veces nos pasan, sin cuidarnos y cuidarnos, así como a nuestra casa y a nuestro planeta. Que nos acordemos de dar lo mejor de nosotros en la rutina de agua, los deberes, el trabajo, los paseos, el descanso, los encargos o cualquier actividad que damos. Y así pondremos alegría y paz cada vez más cerca del día. Gracias por esta vida y estar con nosotros día a día. Amén.